Me miraste, atrapaste mi corazón Yo vi nunca en mi vida aprendí el control Nos pegamos, bailamos esta canción En tus manos mi cuerpo se abandonó Tú y yo conectados Sin pensarlo, todo sucedió Tú y yo enamorados Apagamos todo al revés Con las manos así Eres solo el chifo para mí ¿Cómo fue posible antes de ti E sobrevivir? Eres solo el chifo y ya lo sé Lo que espero está por suceder En tus sueños yo me perdí Mi abrazo Oh 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 contigo al amanecer al amanecer otra vez quiero hacer lo que hice ayer lo que siento por ti va creciendo más va creciendo más me pregunto qué pasa, por qué será por qué será tú y yo cortados sin pensarlo todo sucedió tú y yo enamorados apagamos todo arreglado eres un deciso para mí como fue posible te estendí para sobrevivir eres un deciso ya lo sé por qué será está por su fe esto cuando yo mette ante esta Oh 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 Es un feeling, es un feeling nuevo Es un feeling, es un feeling nuevo 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 Me miraste y atrapaste mi corazón Mi corazón Tú y yo tratados, tú y yo enamorados Esto es lo que quiero, todo lo que quiero Suelda ahí Oh, 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 oh Tú y yo